hola amigos de youtube hoy vamos a coser el vestido del vídeo anterior comenzamos vamos a comenzar con la parte de atrás de la pieza de la espalda trasera o posterior aquí tengo cada una de las piezas está enumerada lo que vamos a unir de acuerdo con la numeración que tenemos este viene siendo el costado y este uno de los laterales voy a soltar estos patrones para unir estas dos piezas como es blanco y negro tengo blanco en la parte de arriba y en la bobina tengo un poco negro ok 1 y 2 1 y 2 1 y 2 entonces esta tela tiene derecho y revés ok derecho y revés entonces como el negro está abajo yo voy a poner la tela negra abajo y encima voy a poner la tela blanca ok ok entonces voy a unir aquí derecho con derecho de esta forma como el hilo negro está abajo, yo voy a poner la tela abajo y la blanca encima y voy a coser a un centímetro de ancho me quedo la cinta ¿por qué? porque dejé un centímetro de costura no puedo meterle más dejé justo un centímetro de costura un poco más no se veban no se veban pero no, ya se veban un centro de costura y es una tabla Y ya está. Así ya tenemos la primera. Ahora vamos por la número 3, que va de este lado, que es blanca. Es blanca. Es esta. Es blanca. Entonces, derecho. Derecho va aquí. Entonces, quiere decir que esta va de este lado. Y voy a empezar a colocarla de arriba hacia abajo. Y ya está. Entonces, voy aquí. Y voy a seguir la forma del corte. Y también lo voy a coser a un centímetro. Tengo aquí girando. De acuerdo a la forma que tiene nuestro corte. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! 3 con las 4 viene en negro lo mismo que estoy haciendo aquí, vamos a hacer las uniones y las delanteras siguiendo los colores y 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 vamos a planchar para pasarle un sisa por todas las tiras si ustedes quieren pueden forrar el vestido para que los cortes en la parte interna no se vean o si tienen un overlock con punta de seguridad cierran todo el vestido con overlock y punta de seguridad y 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 así como uní esta, voy a unir el delantero, pero para no hacerles perder el tiempo mirando lo mismo, les enseño cuando ya tenga armado el delantero. Les enseño las dos piezas armadas y planchaditas. Ok, miren, aquí ya tengo armado el delantero y el trasero. Ya tiene sisa y están planchaditos. Ok, entonces ahora vamos a armar los refuerzos que voy a colocar para tapar aquí y después armar la pieza completa. Entonces vamos a la máquina, armar todos los refuerzos. Y aquí están, ven, el trasero. Precisa. Y aquí. Tres. El cuatro, que es el negro. El negro. El cinco, que va de este lado. Cinco. Cinco. Tengo aquí el dos. Dos que va aquí de este lado. Dos. Y me quedaría el asisa de aquel lado. Que iría así de este costado. Cinco. Ahora tengo que armarlos así tal como están aquí. Entonces sería el trasero. Y para el delantero. Y para el delantero. Aquí está el delantero. El número siete, que es el que va hacia arriba. Hombro. Este va aquí. Siete. Siete. El tres. Trece. Sería uno, dos, tres. Este es el tres. Aquí va así. Tres. Este es el cuatro. Que iría aquí. Tres. Cuatro. Que iría aquí. Tres. Tres. Cuatro. Este es el uno. Que va aquí. Uno. Me falta el tres. Este es la esquivita por aquí. Que va. En cinco. En seis. y me falta 1, me falta una pieza, donde se me quedaría, me falta una pieza, me falta la número 2, me falta la número 2, bueno, ahorita la busco y la coloco para entonces voy a unir todas estas piezas, tanto el delantero como el trasero y también le voy a pasar el sisa y aquí uní todas las piezas y planché también en la pieza ambas ahora le voy a pasar un sisa por aquí, adentro no le voy a pasar sisa porque esto va a quedar por dentro, no hace falta, solamente le voy a pasar un sisa por aquí o hacer un ruedito pero como esta tela es algo ordinaria, algo gruesa, yo creo que solamente le voy a pasar un sisa por todo el borde para entonces continuar bueno, vamos aquí a ponerle refuerzo, aquí con el refuerzo vamos a tener que tener un poquito de paciencia porque tenemos que ir quitando hilo y poniendo hilo, aquí por lo menos en este caso la unión de este con este son el mismo color, son negros, negro con negro, entonces aquí cosemos negro hasta aquí la unión, aquí ya tenemos que cambiar el hilo, poner blanco, después poner negro otra vez y vamos a coser entonces, como esto va por dentro, esto va a voltear no hace falta ponerle sisa, sino solamente costura recta hasta donde comienza la otra y vamos a coser una, ahora voy con la otra siguiendo como está colocado aquí las uniones iguales esto es donde comienza el hilo y las uniones iguales y las uniones iguales Ahora vamos a coser el blanco, cambiamos el hilo y cosemos blanco aquí y blanco aquí y aquí volvemos a colocar el negro otra vez, aquí. Voy a aprovechar y voy a pasar el negro, de este lado tengo negro en la sisa y tengo un pedacito negro aquí. Entonces como yo voy a cerrar la sisa, yo voy a cerrar la sisa para darle la vuelta. Voy a aprovechar y de una vez cierro la sisa aquí. Y lo hay negro. Voy a cerrar la sisa. Y aquí el pedacito que está aquí de este lado, coincidan los cortes. Ahora vamos a cerrar la sisa. Ahora voy con el blanco. Cambio la bobina también blanco. Y vamos a coser aquí lo que es blanco. Donde termine el negro. Ahí voy a comenzar los blancos. Unas dos puntaditas encima del negro. Lo voy a coser aquí. Esta mancha fue porque ayer dejé el trabajo encima en la mesa. Y me le pusieron quizá una taza de café, no sé. Se va a quedar por dentro. No se cuento. Blanco, y el blanco... will where? Suscríbete. Así queda. le quitamos todos los hilos ahora aquí el pedacito blanco que me queda aquí y ya cerré aquí cerré aquí y cerré aquí ahora donde tiene curva como en esta parte hay que hacerle un pequeño piquete y volteamos entonces en la trasera en el trasero también vamos a hacer lo mismo usemos el color que coincide lo que es blanco primero después lo negro vamos a hacer lo mismo igual la sisa el negro, el blanco en el cuello negro blanco y en la sisa negro completamente y después que lo tenga cosido le hacemos los piquetes para continuar la parte de unir las dos piezas ya el delantero lo volteé lo volteé y lo planché entonces el trasero no lo voy a voltear porque vamos a meter esta pieza dentro del refuerzo trasero de esta forma vamos a meter los hombros dentro de este hombro así en cada uno de ellos y vamos a cerrar ahora por hombros vamos a cerrar aquí por hombros aquí se me presenta una cosa que es que por lo menos en este lado tengo abajo todo negro y este delante blanco y negro entonces creo que voy a coser por las que se ven que es blanco a ver como me queda si me funciona lo dejo así y aquí negro igual de este lado en este lado no voy a tener mucho problema porque aquí tiene negro y blanco y aquí negro y blanco o sea de este lado si puedo cambiar los colores de acuerdo con el color que está destinado aquí aquí si tengo el problema de este color pero vamos a ver como me queda este cosiéndolo aquí blanco y aquí negro a ver si no queda muy mal aquí vamos a la máquina y a coser bueno pues aquí tengo ahorita tengo negro aquí en la máquina entonces vamos a coser en este lado que tiene negro aquí vamos a agarrar aquí bien tiramos esta pestaña hacia adentro aquí vamos a hacer piquete antes de coser porque tiene profundidad tiene profundidad entonces vamos a hacer entonces vamos a hacer los piquetes vamos a hacer los piquetes y vamos a coser aquí que quede aquí bien bien puestico aquí para que no se nos quede esto mal aquí voy a poner un alfiler aquí y voy a colocar bien este lado y voy a robar aquí con la pestaña va a quedar un poquito por eso esto sí porque la tela es muy muy gruesa tenía que haber elegido una tela más fina no tan tan gruesa como esta lo que pasa es que me gustó porque estira por eso fue que la compré pero es muy pesado vamos a coser aquí donde está lo negro vamos a coser y vamos a coser y vamos a coser y vamos a coser Y de este lado, entonces aquí está listo, entonces vamos a ir a este lado, donde también está en bolino, se me sale ya, se me sale aquí, no le puse alfiler, se me salió, entonces quedamos en este lado, como tiene color negro, le voy a pasar el color negro aquí, solamente de este lado. Las cuatro telas, las tendré colocadas, para que cuando los posan no me quede todo disparejo. Gracias. 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 ¡Gracias! Ahora voy a poner blanco, la parte blanca y ya vamos con el costado. El ruedo estoy pensando a ver si lo hago a mano o voy a tener que ir por siempre de acuerdo al color. Quiero ver que me queda mejor, que me queda muy bonito. Porque si me queda más bonito, hacerlo a mano, solamente le paso un cizarro en todo el borde y le hago ruedito a mano. Seguro con este lado, que es blanco, pegamos bien el borde de esta para que no nos quede el borde. Y aquí. Sí, no puedo hacer nada porque como hago para poner dos colores a la vez. Uno en el fondo y uno arriba. Entonces me voy a guiar solamente por el que está arriba y abajo, que son blancos. que son los que se van a ver. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Llamamos. Ahora damos la vuelta al trabajo para ver cómo nos quedó, si hay algo que acomodar. quedó bien lo que hacemos es jalar la pieza que está dentro y planchamos quedaría de esta forma queda cerradito aquí en todo el contorno al cuello y el contorno de la sisa nos queda cerradito aquí le podemos hacer un pespunte por la parte interna pero igualito tendríamos que estar cambiando los hilos aquí negro y de aquí blanco si quieres pasarle el pespunte para que caiga la costura hacia arriba hacia adentro y no se salga esto hacia afuera entonces tendríamos que estar igualito cambiar los hilos tirando la pestaña para del lado que cayó en la parte de arriba y vamos a coser hasta donde se corta hasta donde nos permita la calura hasta donde nos permita la calura hasta donde nos permita la calura para que esto no se salga para que esto no se salga me quema bonito miren la diferencia esto se hace la bolsa aquí se sale y con el pespunte queda hacia adentro entonces ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado también pero primero vamos a pasar del otro lado en este blanco así aprovecho el blanco del nariz aquí de este lado puro negro o sea que me toca cambiar el color negro aquí lo que es que tenemos un poquito de paciencia porque estamos trabajando con varios colores pero no es un trabajo difícil dentro del cuello también le podemos hacer para que caiga hacia adentro también le podemos hacer igualito colocamos el hilo que necesitamos de acuerdo con la pieza ahora vamos a correr en negro así está aquí en negro vamos a correr en negro no voy a pasar en negro vamos a correr en negro aquí en negro y aquí en negro esta también tiene blanco y este también tiene blanco y este también tiene blanco y ahorita se lo ponemos vemos dónde está cayendo la pestaña está cayendo hacia aquel lado vamos a aprovechar el otro lado que es completamente negro para esto que le voy a poner es blanco así me trabajo otra vez quitando todo esto así me voy a mostrar la sisa y la caída de la pestaña está hacia adentro así me voy a poner ahora de este lado que no se me sea tan difícil meter la tela y la caída de la pestaña 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 miren que bonito cae la diferencia y esto también lo vamos a hacer aquí yo tenía que haberlo hecho antes de montarlo yo creo que se va a hacer muy difícil antes de montarlo primero por dentro y después si lo coloca yo no lo hice y eso lo único que bueno tiene que estar bien planchadito para que esta tela de adentro no se salga no se vea pero si está bien planchadito pero no se va a regresar es que va a ser un poquito incómodo hacer no es que sea difícil es un poquito incómodo porque esta mía está muy armado no es que no se puede si se fue Gracias. 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 Vamos a hacer el otro lado. El otro lado creo que es blanco, blanco, blanco. Y aquí un poquito de negro debe pasar el negro antes de quitarlo. la pestaña hacia afuera, bajo la pizarra, y voy a ir acumulando poco a poco. Dejame que no pisemos la pestaña, y voy a ir acumulando la pestaña, y voy a ir acumulando hasta ahí puedo, no puedo más adentro. le quito todos los hilos todavía el alcohol es blanco los muevo los muevo el alcohol es blanco y 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 el alcohol es blanco el alcohol es blanco me faltaría este pedacito aquí y aquí me faltaría el negro entonces ahorita se lo paso y planchamos para ir entonces dar vuelta y vamos con el costado ok, entonces ahora vamos con los costados, para los costados voy a agarrar las pestañas que es el refuerzo, las voy a unir aquí para que cuando las baje cierren las dos al mismo tiempo, entonces este pedazo de aquí hasta aquí es negro pero está toda esta parte blanco con negro, entonces voy a poseer hasta aquí donde está el negro y después cambio el hilo para poner blanco abajo, blanco arriba y negro abajo ¡Vamos! y aquí como esta pestaña me cae acá para allá porque la planche de ese sentido a ese sentido la voy a coser por encima y voy a coser hasta que esta la unión y recorro exacto y le voy a pasar cisa el cisa si se lo voy a pasar un solo color a todos porque lo voy a pasar unido entonces se lo voy a pasar un solo color entonces vamos aquí aquí tengo blanco y negro entonces vamos a cambiar el color quitamos el negro y ponemos blanco en la aguja y tenemos negro en la gomita aquí y en este caso el blanco está abajo yo le voy a dar un giro aquí voy a colocar las dos pestañas que me coinciden y voy a coser y voy a coser donde está la unión y lo que va a sacar y lo hago y lo voy a mover en la gomita y lo hago un pestaño ahora sí voy a ir a coser aquí por ejemplo tiene blanco y de aquí para abajo tiene blanco y negro como tengo lista blanco y negro voy a aprovechar este pedazo y después pongo los huevos blancos ah 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 Y ya está. 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 Y ya está.